Bueno, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Viviana Valenzuela. Soy becaria de doctorado en temas de orientación. Trabajo con población vulnerable. Mi tema particular es orquestas-escuelas como programa social de inclusión y la relación con la construcción del proyecto de vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Soy docente de la materia. Coordino también el programa de actualización en psicología de la orientación, que es nuevo en el área de posgrado de la Facultad de Psicología. Iniciamos el año pasado y la nueva corte arranca ahora el 21 de abril. Arrancan las clases de este año. Y viene Guillard. Eso es algo muy importante. Hay muchas caras conocidas. Nos saludaremos al final. Guillard es uno de los referentes de la orientación a nivel mundial hoy en día. Es presidente, hasta ahora es presidente de la UNESCO Chair of Lifelong and Guidance and Cancelling, que es un grupo UNESCO en el que participamos bastante activamente. Así que vamos a tener la posibilidad de escucharlo en vivo, los que lo venimos leyendo hace mucho tiempo, en septiembre, en el marco de este programa de actualización, en el seminario de enfoques y teorías sobre la orientación. Así que, bueno, después les contamos un poquito más, pero si se quieren información, hay algunos también, unos folletitos ahí en la puerta. Bueno, esta mesa tiene que ver con la formación en orientación a partir de las tesis de grado. La finalización de los estudios superiores es un momento de transición bastante importante que, bueno, conlleva muchos cambios para las personas. Tiene que ver con la finalización de una etapa del ser estudiante también, a una nueva etapa, a otro rol social que tiene que ver con el ser profesional. La tesina de grado es una herramienta, nosotros consideramos que es una herramienta muy importante para situar el recorrido realizado, para recoger intereses a lo largo de la carrera. La tesina de grado en la Facultad de Psicología se implementó en 2007, a partir de ingresantes de 2011, antes no la teníamos. Creemos, a partir de haber acompañado a varios tesistas, que es una excelente posibilidad, insisto, para recoger intereses, para ejercitar habilidades del rol profesional, como son la escritura, la investigación, la metodología, la supervisión, el ejercicio de supervisión, que son después herramientas que en el rol profesional, la exposición, que después en el rol profesional son muy utilizadas. Bueno, y como cierre de la etapa y como herramienta para afrontar la transición, nos parecía interesante tener este espacio, esta mesa, con dos flamantes psicólogos, se recibieron el año pasado, en diciembre, con la tesina de grado que la realizaron en el área de orientación. Y un poco lo que queríamos transmitir es este proceso, el proceso de construcción de una tesina de grado, cómo se vive desde adentro, desde los protagonistas. Así que, bueno, estamos con María Cecilia Musalupo y con Gabriel Alviso Jiménez, que nos van a contar un poco sobre esto. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Como bien dijo Viviana, mi nombre es María Cecilia. Y bueno, nosotros decidimos hacer la tesina en lo que es orientación vocacional, a partir de lo que sería, tanto en mi caso, la materia de orientación vocacional y ocupacional, y en el caso de mi compañero Gabriel, en lo que sería la práctica de orientación vocacional y ocupacional. Tanto en la materia como en la práctica, se tiene un trabajo de campo, de manera directa, que bueno, esto es muy novedoso, porque por ahí, bueno, en la facultad estamos acostumbrados a, por ahí, quedarnos del lado de la bibliografía y no ir tanto al campo. Y bueno, esto fue un cambio que se sintió y que se pudo aprovechar. Mi tesis, bueno, comenzó a surgir a partir de la materia de orientación vocacional y ocupacional, específicamente en lo que es el trabajo de campo, que se denomina Pensando en mi orientación, que bueno, consiste en un proceso de orientación de tres encuentros, que bueno, se realizan para adolescentes, que se encuentran cursando el anteúltimo año de la escuela secundaria de gestión pública, y bueno, el objetivo de estas entrevistas es poder crear un espacio de reflexión, un espacio de reflexión sobre lo que serían los proyectos de vida, entendiéndolo como no algo acabado, sino como algo que implica una reflexión y, bueno, una construcción constante. Ahora mi compañero va a explicar lo que sería la práctica en orientación vocacional y ocupacional. Bueno, en mi caso, para hacer mi tesín de grado, me basé en los talleres realizados en la práctica profesional. A diferencia de la materia que se realiza un proceso individual con un alumno de cuarto año, en la práctica se realizan talleres de inserción laboral y de transición. Yo sé los de inserción laboral. Y se hacen talleres desde cero, se planifican en la cursada con los docentes y se llevan adelante en distintas escuelas de gestión pública. Se llevan junto al POSIL, que es el programa para la orientación, capacitación e inserción laboral de los jóvenes. Bueno, estos son los títulos de nuestras tesinas. Mi tesina es el sentido de estudio de trabajo en jóvenes del último año de una escuela secundaria pública del Partido de Avellaneda, que participaron de un taller para la inserción laboral. Y el de mi compañera es recursos y obstáculos percibidos por los adolescentes respecto a la finalización de los estudios secundarios y a sus inserciones en diferentes ámbitos. Bueno, lo que voy a pasar a contar ahora es un poco cómo fui armando la primera parte del trabajo de la tesina, que es el Estado del Arte. El Estado del Arte lo que consta es una investigación documental sobre antecedentes, investigaciones y experiencias que dan cuenta del conocimiento que se tiene sobre el área elegida. En mi caso fue el sentido de estudio y trabajo, que era cuáles son las representaciones sociales que los jóvenes que participaron de los talleres tenían sobre estudio y trabajo. Este conocimiento da cuenta sobre la temática y permite conocer cuál es la perspectiva teórica desde la cual nos estábamos manejando en orientación. Justamente acá, en este momento, en estas primeras instancias de elaboración de la tesina, me parece importante resaltar la importancia que tiene el tutor, porque en mi caso particular, desde mi experiencia vivida, me encontré ante un trabajo nuevo que no sabía muy bien cómo encarar, más allá de la estructura que tenía, porque era algo totalmente distinto a lo que vino haciendo durante toda la carrera. Entonces, en este momento, el tutor es quien guía y acompaña al alumno y lo ayuda justamente a llegar adelante este proceso que es nuevo e implica un momento de transición muy fuerte, como es la finalización de los estudios de grado. Pasar de la secundaria a la universidad, y en este caso la universidad ya terminando la carrera de grado, es un momento de transición bastante complejo, porque uno también se encuentra con sus propios interrogantes y ahora qué hago. Bueno, entonces, como que ya elaborando este trabajo final de mi carrera en lo que es el Estado del Arte, primero consultando las investigaciones que viene llegando adelante el equipo de orientación de la facultad, otros sitios de internet como Cielo, los anuarios de la facultad o libros de distintos autores, lo que hice en el Estado del Arte fue armar cuál es el contexto laboral en el que se mueven los jóvenes una vez que finalizan la escuela secundaria, cuál es el contexto educativo con el que se encuentran y cuáles son las representaciones sociales y estudios que tienen ellos. ¿Por qué me pareció interesante estudiar esto? Porque fui notando a lo largo de los distintos talleres que se realizan en la práctica que los jóvenes muchas veces en cuanto a sus representaciones y estudios de trabajo no las tienen muy bien definidas o no se las preguntaron. En muchos casos en cuanto a lo laboral, los jóvenes a veces tienen experiencias laborales que no consideran como tales, ya sea porque no eran rentadas o porque estaban ayudando a la familia a atender un negocio. Entonces esto a mí me pareció interesante seguir investigándolo porque justamente las representaciones son dinámicas, pueden cambiar y se pueden ampliar. Para ayudarlos a ellos a ampliar ese bagaje de representaciones sociales sobre qué es un trabajo o para qué les sirve, por ejemplo, estudiar. En cuanto al contexto laboral, lo que pueden encontrar es que hay un desempleo estructural, los jóvenes entre 15 y 24 años que se encuentran desempleados es mayor en comparación a los adultos, el mercado laboral se caracteriza por una flexibilización, precariedad laboral y una devaluación de las credenciales educativas. Esto último lo que quiere decir es que cada vez son necesarios más credenciales educativas para poder acceder a trabajos de mejor calidad. En cuanto a la percepción de los salarios de los jóvenes, en comparación a adultos que realizan trabajos similares, los jóvenes perciben salarios menores. En cuanto al contexto educativo, lo que pude encontrar es que los jóvenes que acceden a la educación superior crecieron exponencialmente en comparación a años anteriores, sin embargo el porcentaje de jóvenes que egresan no crece proporcionalmente. El índice de exerción de jóvenes en los primeros años de estudios superiores es muy alto. También es importante considerar que la oferta académica creció y cada vez siguen apareciendo nuevas carreras y muchas veces los jóvenes no tienen acceso a alguna información de calidad o suficiente porque no saben dónde buscar la información sobre toda la oferta académica que hay. Y en cuanto a las representaciones que los jóvenes tenían de estudio y trabajo, muy sintéticamente, los jóvenes representaban el estudio como garante de un mejor empleo en el futuro. El estudiar les abre la posibilidad de incorporar nuevas competencias que posibilitan la inserción laboral en trabajos con mejores condiciones. Estudiar les permite el aprendizaje de roles adultos. En cuanto al trabajo, los jóvenes representan el trabajo como factor que les brinda una estabilidad laboral, un ingreso económico y buenas condiciones de trabajo. Así el trabajo les va a permitir tener una buena calidad de vida, el trabajo es representado como factor de crecimiento profesional. Bueno, ahora les paso a comentar un poco en qué consistió mi tesina. Bueno, el título de la misma es Recursos y obstáculos percibidos por los adolescentes respecto a la finalización de los estudios secundarios y a sus excepciones en diferentes ámbitos. Bueno, la idea era poder conocer aquellos aspectos que los adolescentes consideran que promueven, digamos, a una transición como más llevadera o quizás favorable y también conocer aquellos aspectos que por ahí obstaculizan dicha transición. Como mencioné al principio, mi tesis enmarcó en lo que fue la intervención Pensando en mi orientación, en donde se realizaron entrevistas a diferentes adolescentes y a partir de esas entrevistas es que se realizaron categorizaciones de recursos y obstáculos. Esta categorización se realizó teniendo en cuenta las dimensiones que se trabajan en la materia de orientación vocacional y ocupacional, que son la personal, la familiar, la social, la laboral, la educativa y la contextual. O sea que, bueno, la idea fue poder encontrar los recursos y obstáculos en esas dimensiones. Una vez que se realizó esa categorización, se pudo construir definiciones operativas sobre lo que serían los recursos y sobre lo que serían los obstáculos, porque, bueno, en la bibliografía no se pudo encontrar definiciones concisas en lo que sería en el área de orientación. Bueno, a modo de síntesis, se puede decir que los recursos significativos, considerando la dimensión personal, son la valoración personal positiva y la resolución de conflictos, puesto que, bueno, estos recursos permiten que el adolescente perciba las demandas de la situación como desafíos y esto, bueno, implica que puedan tener una posición positiva y activa frente al cambio. En lo que respecta a la dimensión familiar, educativa y social, se considera como recurso significativo al apoyo social percibido, en especial al apoyo emocional y al de guía cognitivo de consejos, ya que, bueno, estos apoyos estimulan la confianza necesaria para que los adolescentes puedan ensayar diferentes estrategias. Como bien lo indican los nombres de las dimensiones, estos apoyos pueden venir del ámbito familiar, del ámbito educativo, con los diferentes actores que se encuentran en las instituciones y también en la dimensión social, en especial con los amigos. En lo que respecta a la dimensión educativa, personal y social, se considera como recurso significativo a las experiencias exploratorias, desarrollo de intereses, en donde, bueno, a partir del paso a los adolescentes por estas experiencias, esto les permite poder desarrollar diferentes intereses y conocer aspectos que antes por ahí les resultaba desconocidos. En lo que respecta a los obstáculos significativos, se los pudo ubicar más a un nivel contextual, como ser, bueno, las restricciones del mercado laboral y la economía actual, ¿no? Encontrando ambos obstáculos, una relación directa, ya que, bueno, los adolescentes entrevistados perciben que la economía actual imprime en ellos como cierta inmediatez para insertarse en el mercado. A partir de esas categorizaciones es que se pudo arribar a lo que serían las definiciones operativas de recursos y obstáculos. Recursos como aquellos aspectos percibidos de la vida de un individuo, tanto subjetivos como contextuales, que en interacción dialéctica le permiten afrontar una situación nueva, influyendo de manera positiva, aumentando el sentido de autonomía, de seguridad y favoreciendo la búsqueda de soluciones y alternativas posibles. En contraposición, ubicamos a los obstáculos como aquellos aspectos percibidos de la vida de un individuo, tanto subjetivos como contextuales, que en interacción dialéctica dificultan el afrontamiento respecto a una situación nueva, generando sentimientos de inseguridad, provocando que el individuo perciba que no cuenta con las estrategias y con las potencialidades necesarias para afrontarla. Bueno, ese fue a modo sintético el Mitesina, y bueno, a modo de reflexión personal, disfruté mucho de poder hacerla, ya que fue la primera vez que se pudo trabajar y construir junto a mi tutora, esto de hacer categorías, esto de hacer también definiciones, que es algo a lo cual no estamos acostumbrados por ahí en la facultad. Y bueno, la idea era poder generar herramientas que nos permitan seguir pensando a la orientación. Bueno, la idea era un poco poder apreciar este recorrido, que la verdad que la construcción de una tesina implica un proceso de desarrollo académico, pero no solamente académico, sino también personal. Y la importancia que tiene para la orientación, queremos destacar el rol del tutor como acompañante, no solamente acompañante en un proceso de desarrollo académico, insisto, sino en un proceso de desarrollo personal. De la manera que inician los alumnos, los estudiantes, en su primera pregunta que se hacen en relación a, bueno, esta es la propuesta para mi tesis, a el producto final, que realmente en todos los casos nos sentimos muy conformes con las defensas de tesis que hemos tenido, que ya son siete u ocho, hemos tenido entre diciembre y marzo. El recorrido que hacen es muy interesante, no solamente a nivel académico, insisto, sino también a nivel personal, desarrollando habilidades que tienen que ver con la práctica profesional y la vida en general, ¿no? Aprender a investigar, metodología, sistematización, presentación, supervisión, que en la práctica profesional también es muy importante. Bueno, este es el cierre, no sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿hay algún alumno que les interese algo? Y si no, pasamos a la mesa final. Bueno, hacemos un cierre, los invitamos a Gabriel, Gabriel y a Leandro. ¿Alguna reflexión? Vamos a hacer una reflexión final. Si quieren aportar alguna otra reflexión, bienvenida. En realidad, tenemos un ratito más, no sé si ustedes también tienen un ratito más, pero si quieren hacer algún comentario que tal vez quedó pendiente antes o que motivó las nuevas presentaciones, este sería el momento. ¿Emanueve? Allí, ahí... Puedo descargarlo. Bueno, personalmente, me gustó mucha exposición, ¿verdad? Es una decisión, todos estudiantes, pensar que no tiene tanta experiencia en la cara de psicología y el tema, y el enfoque que hicieron, a mi intención, fue un valoroso, que ahí tiene mucho valor. Me preguntó mucho es el tema de cómo se ubica la orientación vocacional, el rol que tiene la persona que tiene la orientación, y por el otro lado, ¿cuáles son las expectativas? Me gustó mucho el tema que vuelvo a enfocar, el tema de desempleo y pasión. Por ejemplo, vuelvo de nuevo a lo que yo enseño. Estudiantes de Inglaterra, en Hayden, o en College, no ven ese pasaje entre college y universidad como me voy a salvar y voy a hacer mi carrera en esto solamente. Ese es el punto. No pensar la orientación vocacional como algo solamente. Esto es lo que surge en este momento, pero esto no implica que quizás en algún momento todos los conocimientos se transfieren a algún otro. Incluso profesionales, cuando vienen a las chacas, a los alumnos de trabajo, traen este aire de que no pensarse solamente como esto solamente. Esto es lo que surge en este momento, hacerlo, pero también hay que ver que si por este motivo la situación no se mueve, bueno, uno también se puede reinventar. Porque si no, esto también nos lleva a esas frustraciones, a limitaciones, a desventajas a nivel económico. De todas maneras, nos gusta mucho lo que decís. Quizás siempre aporto más desde el nivel teórico, quizás por mi oficio, pero en realidad hoy, como muchos habían dicho, Gabriela, los que se acercaron al área violeta en su momento, diciendo, bueno, cuando empezamos acá o vinimos a la materia, pensábamos que era un oficio de orientación vocacional, como alguien que le decía a alguien que estudiar, y lo tuyo, la orientación vocacional, y hay otras cosas. Y en realidad no se trata de eso, por eso siempre aclaro, insisto, que en realidad nuestro oficio no se trata de eso. O sea, hay otras cosas. Vos decís, bueno, además de lo vocacional, hay otras cosas. Y hoy nuestro oficio se trata justamente de eso, de una construcción identitaria mucho más holística, de alguien que se construye constantemente, y se piensa en distintas situaciones, y se tiene que narrar constantemente, reinventar constantemente más allá. O sea, que hay gente que se piensa en un momento para ver qué quiere estudiar, gente que se piensa porque no quiere estudiar. O sea, que no queda ligado a lo que voy a estudiar, la orientación vocacional hoy. Le queda el nombre porque queda asociado a este nombre, pero es una posición mucho más amplia, que además de que voy a estudiar es otra cosa. Nosotros lo pensamos así, quizás por eso siempre vuelvo a aclarar, porque si no parece ser que además de lo de ustedes hay otra cosa, para nosotros es otra cosa. Por eso siempre vuelvo a aclarar. Y además, siempre explicamos que justamente depende tanto del contexto que las intervenciones y las transiciones marcan que en Francia se va a intervenir de otra manera, que en Alemania se va a intervenir de otra manera, porque los pasajes y las transiciones y los puentes, como dijeron por ahí, van a implicar mucho el tipo de intervención que se hace también. Bueno, por ejemplo, puedo decir algo, lo puedo decir, gente de universidades que está estudiando psicología, en el curso de la psicología, va a los college, es decir, sale de la universidad, la universidad afuera de la institución, sale y promueve la ciencia como siempre en los lugares, en las ciencias que promueven para distribuir miedo, es decir, para distribuir más allá de los otros, lo único que la psicología es, es decir, como lo hace la gente de psicología de las universidades, lo hace mucha gente de todas las carreras, de la cultura, matemática, sociología, y todas las carreras. Es más, se pone la ciencia, y nada, matemática con psicología, psicología con sociología, para decir que esa transición no es lo que tengo que decir, solamente es una carrera fina por el resto de la vida. ¿Se da por eso? Allá, la tercera mano. Sí, yo quería comentar con respecto a lo que decís vos, y lo que has comentado el compañero, cómo a los chicos también les cuesta, y a las instituciones, o en el derecho a los padres, nos cuesta esta mirada, ¿no?, de que algo que se elige no es para siempre. El año pasado me contaron una experiencia que es muy cortita, pero que me pareció tética, tremenda, que en una escuela secundaria, la persona que me lo contaba, me lo contaba como, uy, qué bueno, ¿por qué no implementamos esto acá? En una escuela secundaria, el día de la entrega de diplomas, los hacían pasar a todos los chicos por un pasillo, con la foto de cada chico, y poniendo abajo, licenciado en filosofía, licenciado en economía. Le habían preguntado a los chicos que querían seguir estudiando, y bueno, y a mí me pareció tremendo, porque dijo, y si un niño no quiere estudiar nada, digamos, o nada ahora, o entonces como la escuela, era la escuela la que estaba imponiendo esta cuestión, esta discusión, que bueno, de que el 30 de noviembre todos los pibes ya tienen que saber a los 17 años que van a estudiar, que van a hacer estudios. ¿A mí me pareció? Tremendo, digo, que no es solamente el pibes el que tiene insultado, quizá, esto, sino que también las instituciones, ¿no? Sí. Sí. Yo quería preguntarle a un chico, que la verdad, que no se le estaba a la torre de casa, y me dio el tiempo, y me dio la profesora de China, que tiene un trabajo muy alto, quería saber cómo ha marcado el tema del tiempo, en la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Porque no se lo hagan con los colores, porque no se lo hagan con el talento, y no se lo hacen con los colores, no se lo hacen con las materias, cosas en el sur, y que también es un tipo, que no se lo hacen con el tiempo, y no se lo hacen con el tiempo. Bueno, en el caso de la tesina, se puede llevar adelante de distintas formas. Una vez que uno termina de cursar todas las materias, tiene dos años para presentarla, o la puedo hacer mientras se está cursando. Yo, por ejemplo, la hice el año pasado, mientras cursé las últimas seis materias, a lo largo de todo el año, lo fui haciendo en encuentros seguidos con mi tutora, abocándole tiempo, tanto para el estudio como para la tesina. Hay mucha gente también que la hace en un cuatrimestre, una vez que terminó de cursar. Eso va dependiendo de cómo uno lo quiera ir manejando. Y teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, me encontré con metodología de la investigación que tenía que empezar casi desde cero, porque en la carrera se ve muy poco, y hubo que abocarle mucho a eso. Nosotros, algo que me comentaba acá Gaby, que me parece importante decirlo, cuando se implementó la tecina de grado, nosotros en el programa tanto de la materia como de la práctica, lo que hicimos fue incorporar una visión pensando en la tecina, de aquellos que la tienen que hacer, entonces hay un acompañamiento a lo largo de la cursada para empezar a armar la tecina, y la producción final de los alumnos de la materia y de la práctica se asocia o puede ser usada como recurso para la tecina. Y además tenemos espacios donde pueden hacer entrevistas, pueden observar talleres, que también incrementa la posibilidad de avanzar sobre eso. Yo quería preguntarte cómo es la relación, que hay una relación entre la orientación y la clínica, porque pensaba, por ejemplo, en la exposición de que había hablado de los chicos menores de edad que hoy en día tenía como una frontera, 18 años, ¿qué es ese proceso de elección que hace? Si también la orientación tiene que haber algo físico o no, o es algo aparte, o sea, ¿cómo se hace? Sí, 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 está muy bien. A ver, muchas de las ideas que fueron planteándose aquí tal vez sirvan para responder a lo que vos planteás. Cuando hablamos de reflexión, de narratividad, de la posibilidad de construcción del sí mismo, de construcción identitaria, de reinventarse, estamos diciendo justamente esto, que es un encuentro con un dispositivo grupal, con un dispositivo individual, con un entorno virtual, donde las personas reflexionan y piensan sobre sí mismas. Esto de una perspectiva amplia yo diría que es un enfoque clínico que alude a esto, que alguien pueda pensar sobre sí mismo y sacar conclusiones o descubrir cosas nuevas sobre sí mismo, sobre la realidad, sobre futuros posibles. Y este en todo caso sería en sentido amplio, nuevamente, porque los dispositivos que estamos planteando son muy diversos y que se alejan un poco del entorno tradicional de la clínica, que es una persona con otra en un consultorio, etc. Pero que tienen efectos bastante similares, ¿no? Que aluden a la, en todo caso, reconstrucción de la identidad o la reflexividad del sí mismo. Entonces, sin duda que tu pregunta es muy pertinente y la respuesta, en todo caso, tiene este pequeño detalle, que se recupera de esa manera. Tomando el tema del contexto a la que se refería a esta doctora, yo soy de Perú, entonces, vine con una idea y me voy totalmente sonrada, porque el tema allá, por ejemplo, es diferente. Los chicos estudian en la universidad, en la universidad, y allá es totalmente diferente porque los chicos sienten mucha presión y a la vez también nace de ellos ese inicio de poder ya, en cuarto y secundaria, el año pasado me tocó trabajar con ese nivel de tercero, cuarto y quinto, y ellos ya hacen exquisites a las universidades. Mayormente es entrar a la Universidad Nacional allá, es todo un lío, son pocas vacancias para toda la cantidad de personas que hay allá. Entonces, los chicos de este cuarto ya están mentalizados, ¿qué vamos a hacer? Mis, llévenos, por favor, los universidades, ¿qué es? Quinto, los chicos ya están ingresados a las universidades nacionales, particulares, hay una demanda de los colegios, de quién ingresa a quién, postula, todo ese tipo. Van a las universidades a conocer, van a hacer los exámenes, que hay similares que realizan su necesidad de espera. Entonces, eso es totalmente diferente de la experiencia, ¿no? Como... Bueno, acá depende, porque hay mitad de los chicos que quieren ir a la universidad y ver, y hay otra mitad que quiere quedarse en la escuela. Claro. Claro, nosotros vemos, y más cuando compartimos gente con otros lados, uno junta un marco teórico con después los dispositivos, ¿no? Entonces, toma un poco lo que decía Rafael y también Gabriela, en cuanto a la planificación de los dispositivos y los interlocutores, ¿no? Por ejemplo, cuando tomaba los programas, ¿no? Rafael decía, bueno, dividimos cómo hacemos un programa. Entonces, si en el caso de Perú hay una urgencia por esta necesidad, uno entonces deja los momentos de urgencia para ocuparse de temas urgentes y uno debería preparar entonces los temas de qué cosas se quieren hacer, cómo llegó listo esos momentos de la urgencia para ocuparse en otros años anteriores. La preocupación es si uno cree de verdad, desde el lugar profesional, en este caso nosotros somos psicólogos, pero podrían ser de educación o cualquier situación, la pregunta era, ¿uno cree que de verdad, como a veces sucedía, que uno en, pónganle dos meses, tres meses, va a poder ver a alguien qué conoce del mundo profesional, qué le gusta, qué le interesa, qué pasa con las presiones sociales, si consigo el lugar, si estoy listo, todo eso en dos meses y hacerlo para toda la vista y nunca cambiar, eso es lo que hoy se cuestiona, estar listo para los cambios, para dejar la escuela y además que sea para siempre y dos meses y que el orientador de verdad pueda hacer eso, eso es lo que hoy se cuestiona. Entonces está la relación con el proceso clínico de alguien que reflexiona, con las urgencias sociales, todo eso es lo que hoy se pone en juego y se relaciona con dispositivos y los tiempos que esos dispositivos tienen y con qué actores se trabaja, desde las escuelas, desde lo social, desde qué políticas públicas, todo eso es lo que intentamos ir trabajando con distintos actores sociales, desde la DOE, desde con qué implicancias. Entonces ahí es donde vemos si se invita gente, con qué puentes, intento tomar un poco lo que se fue trabajando. Si se preparan dos años, las tecinas son unos meses, digo, si las urgencias son en qué momento, en Francia, que elegir los últimos dos años de orientación se pone en juego qué se puede seguir o no, ya que dijeron que va a venir Guillard. De verdad la elección que se hace en la orientación escolar determina qué se sigue después o no en los estudios superiores, hace que los procesos de orientación escolar se hagan dos años antes que acá. Y primero cuando venía Guillard no entendíamos por qué esa urgencia y el peso estaba tanto antes. Y es porque determina mucho antes de verdad que se puede seguir. Y en Alemania ya en el primario. Entonces esos vínculos de las urgencias con eso tienen que ver. Pero no mezclar los procesos subjetivos, identitarios, con las urgencias sociales, todo eso entra en juego en nuestro campo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o pregunta? ¿Alguna mano más? A mí me gustó mucho el trabajo de Naciela y pensar en esto de las transiciones desde el nivel inicial, porque cuando ella hablaba yo pensaba que incluso desde el maternal al jardín se producen quiebres, no transiciones. Es como que los niños, ya les enseñamos desde el nivel inicial a que esa transición es un quiebre. Y para pensar también en lo que preguntaban esto de cómo eso tiene como una procedura crónica crítica, se me venían a la mente como los niños diciendo no, porque a partir de ahora no puedo más. No, porque ahora me tengo que cortar bien. Estas cosas como que se transmiten y me resultó un hombre pertencedor de poder pensarme como una orientadora que observa eso. Yo también tenía la idea del orientador como el que hace los testes. Y poder pensar, de que también es un rol del orientador el poder ver y acompañar esas transiciones. Y pensar en cómo se hace con los docentes, cómo se hace con los padres. Como también hoy decía una de las expositorias, dijo que uno desconoce. Y quería saber si se trabaja desde la institución en darle herramientas a los padres y a los docentes de cómo recibir a los chicos, cómo acompañarlos. Sí, en la ley se está volviendo a los padres. Por eso, a lo que me ha gustado, tengo la atención, como lo que yo lo puedo leer, que trabaja con la producción para hacer que se cubra con las piebras. Así que, ya se va a trabajar con las reuniones de comunicación a los padres. Tanto a nivel, digamos, de escolar a primaria, como la edad de primaria a secundaria. Trabajar con las padres, con los docentes, porque a veces pesa mucho también la relación general en el docente. A poco está trabajando con los chicos en determinadas áreas. A lo mejor la relación general en el docente puede, a veces, ser de la relación con los docentes. Es importante trabajar y cambiar el lugar como para ir destacando lo que todos llamamos para ser más objetivos. Y el tema de los padres, sí, es constante, digamos. La posibilidad, a veces no es en la práctica una posibilidad de llevarlo a cabo cuando todos los docentes trabajan y se ocultan un poco con cada esa reunión. Pero cuando se logra, en realidad no se da cuenta de los cambios que se van a producir. Por eso decía un poco también que la edad del educador es constante todo el año. Más o menos están en una escuela donde se va a juntar a trabajar. a las mujeres en primer lugar y a las mujeres están yendo de la escuela primaria para que se corren. Bueno, estamos terminando ya, ¿sí? Antes de despedirnos, Viviana les va a comentar algunas informaciones útiles que es importante que ustedes conozcan. Guau, no sabía. En principio es buenísimo que estemos a tiempo, que ya hemos cumplido con todos los horarios de las mesas. No, esto un poquitito, ¿no? Vieron que los temas que trabajamos, la propuesta que quisimos presentar es bien amplia, intenta mostrar la multiplicidad de situaciones de las cuales la orientación mira, ¿no? O podría mirar. Y como decía recién Graciela, el campo de la orientación es amplísimo. Cada una tiene sus especificidades, retomando lo que decía el compañero, no solamente en términos de países, sino en términos de poblaciones. Nosotros hace muchos años estamos estudiando población en situación de vulnerabilidad. Violeta presentó el trabajo sobre jóvenes en conflicto con la ley penal, pero trabajamos con jóvenes en situación de calle, con madres adolescentes en programas sociales, en diferentes situaciones y cada grupo tiene su especificidad. O sea, no podemos pensar la orientación o en todo caso pensar de qué forma los modelos pueden especificarse en los colectivos con los que trabajamos. Bueno, y esto también implica, digamos, una formación específica, ¿no? Me parece importante resaltarlo porque cuando nosotros empezamos a hacer estas jornadas, un poco, como decía Gaby al principio, teníamos una idea que la fuimos modificando, se acercaba la gente a preguntarnos si nosotros podíamos, si dábamos algún curso o si había alguna actualización, por lo menos desde la Universidad de Buenos Aires. Y realmente entendimos que es un área bastante importante de vacancia, en formación de nivel superior, de posgrado, y entendimos que, bueno, había un pedido para que lo pudiéramos implementar. Nosotros desde el año pasado, como les decía, estamos desarrollando el programa de actualización en psicología de la orientación, que por ahora es para psicólogos, tenemos intenciones de ampliarlo un poquito más adelante cuando, digamos, avance, cuando avancemos en esta prueba, digamos, de las materias del recorrido por el posgrado, que tiene diversos seminarios y que tratan de mostrar esta amplitud, un poco pensando, tiene un seminario sobre orientación y vulnerabilidad, orientación y educación, orientación y trabajo, sobre intervenciones de distinto tipo. Así que, bueno, los invitamos también a conocer el programa, que pueden acercarse, hay una reunión informativa para el que le interese este próximo lunes a la una y media en la sede de posgrado, que si les interesa les podemos dar información. De hecho, les había comentado, hay unos folletitos afuera, también para que se lleven. Y, bueno, entender también esto, que me parece muy importante, que la orientación tiene una formación específica y para poder trabajar y, digamos, con responsabilidad con los colectivos con los que trabajamos, está bueno poder acercarse a la formación específica de la orientación. Bueno, les agradecemos mucho. Aquí también Natalia Virgili, que hizo la coordinación. Un aplauso para Natalia. Que tiene perfil muy bajo, así que está sentada de aquel lado. Se pueden sumarse a nuestro Facebook, Catedra Ovo, al Twitter, ahora estamos con las nuevas tecnologías, también Catedra Ovo. Y, bueno, muchas gracias y los esperamos el año que viene, que seguramente a esta altura vamos a estar haciendo la sexta edición de las jornadas. Muchas gracias. 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 Gracias.